¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dueldas, cabrón! Calor tan infernal, hombre, ¿eh? Calmate, hombre, que ahora te botas a la piscina y quedas fresquito. ¿Todos estos son caliches o no? Claro. Gente de confianza, fresco. De todas maneras, una rondita ahí. Bambi, que le echo nuevo a la zona, ¿listo? Le voy a una mantequita. Dale, pues. Está bueno, ¿no? Se lo dije. Aló, yo mogollito. ¡A la cara, hijo de puta! ¿Qué fue, hombre? ¡Listo! ¡Ah! ¿Qué pasó? Me parece que la que nos sapió fue Vicky, hermano. ¿Cómo? Ay, hermanito. Eso no me dije. Quién me quiere a usted. ¿Quién? ¿Ah? Olvídate de esa pelada, hombre, olvídate, sacátela, que ella nunca quiso estar con vos. Eso lo sabes muy bien. No te hagas el pendejo. ¿Qué pasa si te hagas el pendejo? ¿Qué pasa si te olvides que por tu caballo están dando cinco millones de dólares? ¡Hasta a mí! Primito querido, me da ganas a veces de echarte al agua. ¡Oh, pendejo! ¿Te acordaste del café ayer? ¿Te acordás? Claro, ¿por qué? Ahí venía la alfedrina, pendejo. ¡Ese veneno era para mí! ¿Cómo? Le voy a mandar un mensaje. ¡Ay, sobra de generada! Maboyito, necesito que me organices una charlita. ¿Para quién va a ser? ¿Para Vicky? ¿A esa traidora? ¿Para la mancarnadora, oís? Parábolas, va a ser así, por aquí en la entrada, ¿cierto? Te lo dije, hacerme caso la próxima vez. Parábolas.